Buenas noches. Tendremos una declaración en vivo de las tres personas que fueron testigos sobre el asesinato que se llevó en la principal avenida de Las Vegas, donde se realizaba un concierro sobre música country el pasado domingo, donde murieron 58 personas y más de 500 heridas que se efectuó desde el hotel Madalas, del piso 32. Por este asesino, Steven Fadok, que actualmente estamos. Tenemos a la novia, tenemos a la hermana y tenemos a la camarera del casino. Empezamos con algo. ¿Qué no fue el deseo sobre él? Yo estuve seis años con Steven. Hemos tenido una relación muy sólida a un principio, pero después se ha tornado un poquito diferente. Él ha demostrado mucha alección a lo que son las apuestas y también a tomar muchos fármacos que la verdad no le gustaba decir de qué eran. Su comportamiento ha sido un poquito más solitario, más agresivo de vez en cuando. Entonces, dado eso, yo cuando ha pasado la situación, este terrible acontecimiento que la verdad nunca me hubiera imaginado, yo estaba de viaje y precisamente quería un tiempo, entonces dejé de verlo. Y la verdad nunca me hubiera imaginado eso. ¿Qué nos puede decir la hermana del comportamiento de la séptima semana del inicio? Yo solo pido que lo entiendan. Él realmente fue un niño tranquilo. Nosotros somos cuatro hermanos. Nuestro padre fue diagnosticado por psicosis. Él realmente fue una persona muy loca. Robaba bancos. Era buscado por el FBI. A mi hermanito lo tuvimos que llevar a un hombre a los siete años para que no viera cómo lo arrestaban. También mi papá se escapó de la cárcel. No sé cómo él pudo conseguir ese servicio todo este tiempo. Él hablaba a su hombre. ¿Qué nos puede contar el mismo comportamiento en el casismo? Bueno, lo que él sabía hacer en los últimos días, como bien le puedo decir, él era adicto al casismo. Su comportamiento se puso agresivo en las últimas semanas. En las últimas semanas llegó a perder demasiado. Se puso a un lado y él no quería hablar con nadie. Y era así, pero también cuando ganaba, era muy solidario. Te daba un poco más de propinas y lo que le puedo decir. Con estas declaraciones, el FBI seguirá investigando, pero tenemos la efectuabilidad de decir que descartamos la alianza con el grupo islámico. Y también sabemos de que este fue un soldado conmemorado. Seguiremos con las investigaciones. Bueno, en el caso siguiente, este primero de octubre, se ha llevado a cabo un referéndum en el cual, en España, en la región de Cataluña, ¿para qué? Para que puedan decidir si se van a independizar o no de la República Española. Esto no ha ocurrido ayer o recién este año. Esta aspiración de las personas de Cataluña viene desde 1700. Y lastimosamente por el poder, por la geografía, los españoles nunca le han dado la posibilidad de que puedan poderse independizar. Ahora, tampoco la región de Cataluña tiene la legalidad para poder convocar esto, pero aún así lo han hecho. Entonces, se ha llevado a cabo este primero de octubre las elecciones y el gobierno español, obviamente, ya que no hay la legalidad, no hay ninguna ley que los autorice, ha utilizado la fuerza, ha utilizado la Guardia Civil para poder impedir, para cerrar estos colegios, estos lugares donde se estaba llevando a cabo la votación. Ahora, es importante señalar que de los 5 millones de catalanes que tenían la opción de votar, solamente lo han hecho 2 millones. Es lastimosamente lo que ha pasado. Había enfrentamientos, algo que no se ve normalmente en el Estado español. En sí, en todo el sistema europeo no se observa ese tipo de conflictos, pero se entiende que los catalanes quieren esa independencia hace mucho tiempo, directamente por capricho, además de que ponen sus razones de que son por temas económicos, que son autosustentables, y que no necesitarían más de España, sin embargo, el resto de España, que es más por lo que yo hablo, lo que desean es una unión, y por eso indica menos autonomía y más de España. El personaje que hemos escogido es Frida Kahlo, que fue hija de un inmigrante al mar, sufrió mucho durante su vida, durante su niñez fue diagnosticada con polio, y lastimosamente su pierna izquierda quedó más delgada que la pierna derecha, entonces, sufre mucho, tuvo muchos accidentes, y eso se ve replicado en sus obras. Por ejemplo, este es el primer cuadro que ella pintó, y donde ella se dio un poco muy sofisticada, y luego hay este otro cuadro donde ya podemos ver algo más sombrío de su trabajo, aportándose tal vez de la niñez que había sufrido. Y al final de su vida pudo encontrar la paz, y empezó a dibujar algo que hubo, incluso más alegres. Bueno, caracterizamos lo de Frida Kahlo. Ella sufrió así muchos accidentes, tuvo contra el polio a sus 10 años, sí, pero lo que atrevió más en esta cruzada fue cuando Frida Kahlo estaba yendo a su universidad a sus 18 años, con su novio. En uno de esos, el autobús que estaba en camino sufrió un accidente, lo cual atravesó desde el coxis hasta la vagina. Es por eso que ella no podía caminar, y es por eso que ella ni siquiera tuvo que haber estudiado. Ella ni siquiera tuvo que ser artista, y en realidad tenía que ser doctora. Y es por eso que ella contribuyó, y pudo pasar muchas épocas con su vida. Ella después del accidente logró recuperarse poco a poco. A los 22 años ella conoció a su esposo, con el que ella le llevaba unas 10 de 20 años, porque ella era mucho mayor que ella. Sus padres no estaban de acuerdo, pero se casaron. Y a los poco tiempos de casarse, ella quedó embarazada, lastimosamente, tuvo que abortar, porque el accidente le había roto en la plaza en tres diferentes partes. Ella fue infiel, ella también contrajo relaciones lésbicas en el matrimonio. Su matrimonio fue extremadamente tormentoso, y como ella le mandó a los que describió, fue uno de los más grandes accidentes de su vida después del accidente en autobús. La razón por la que hemos elegido a Frida Kahlo es por la parte artística que ella tiene. Ella es una mujer muy valerosa, a pesar de todos los accidentes que ha tenido. Ella ha logrado salir de ese mundo, de ese mundo de tristeza, de tantos conflictos. Y ha podido representar hermosos cuadros y hermosas poesías, que hasta el día de hoy es una de las más conocidas, incluyendo una de sus obras, que es el de las raíces, que es uno de los cuadros más valorizados de Latinoamérica. Y por esta razón es que la consideramos una artista de primera. Hola, nosotros admiramos a este hombre llamado Rami Adnan, que es una novedad en el mundo, en las redes sociales también. Es un hombre de 44 años, originalmente él nació en Alepo, Siria, ahora radica en Finlandia. Él hace unas importantes obras sociales en su ciudad de origen, hace cuatro años y 28 veces ha viajado a Alepo. Bueno, como bien se lo llama traficante de juguetes, porque él se dedicó a la labor de llevar los juguetes, tal como pueden ser estos, a los niños de Alepo, porque ya que han vivido demasiadas guerras, y más de los que han sido afectados a los niños, como también ellos necesitan tener una infancia como todos. Rami empezó esta idea cuando un día a su niña de tres años le dijo, papá, ¿puedes llevar mis juguetes? Claro, para mí me traes una muñeca nueva, pero lleva a los niños de Siria. Entonces, él llegó junto con los alimentos y las medicinas, pero al repartir los juguetes, realmente hubo un alboroto en el campo de refugiados. Entonces, se dio cuenta que los niños necesitaban más juguetes que alimentos en muchas ocasiones. Siria ha vivido alrededor de seis años de guerra y ha habido 400 mil muertos y de ellos 16 mil son niños. Entonces, la labor de Rami hace que estos niños que todavía continúan en estas situaciones de conflicto, pues puedan tener una alegría, un juguete, para poder pasar estos difíciles momentos. Gracias.